Más vuelvo a pasar, que tu vida me cansa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga, tu plaza me sustenta y ahora puedo decir Que soy todo tuyo, que eres mi refugio, que eres mi camino y mi no Nadie, nadie podrá separarme de ti, tu fidelidad es real en mí Todo cambia cuando te encontré, de ti me enamoré Todo cambia cuando te sentí, vive por siempre en mí Si no me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Todo cambia cuando te encontré, de ti me enamoré Todo cambia cuando te sentí, vive por siempre en mí Si no me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Encontré la verdad, el camino, la paz, encontré mi alegría Encontré la armonía, el amor, la esperanza, que yo se encontré la salida Más por tu salvación y perdón, en tus manos tengo un nuevo día Descubrir el amor verdadero, en su muerte haga mi vida Que jamás por la paz, que tú digas mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí Que no me detenga, que venga lo que venga, tu plaza me sustenta y ahora puedo decir Que soy todo tuyo, que eres mi refugio, que eres mi camino y mi no Y nadie más te podrás separarme de ti, tu fidelidad es real en mí Todo cambia cuando te encontré, de ti me enamoré Todo cambia cuando te sentí, vive por siempre en mí Si no me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe Todo cambia cuando te encontré, de ti me enamoré Todo cambia cuando te sentí, vive por siempre en mí Si no me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe